Música Cuando llegues a Madrid, churra la mía Voy a hacerte emperatriz de Navarriés Y al fombrarte con claveles la gran mía Y a ballarte con vinillo de feroz En chicote una gaza como ostinero Con la crema de la intelectualdad Y la gracia de un piropo retrencero Más castigo que en la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Coral, gocezo, dios La cuna del recreo y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que te harán tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y al sabor la cascada fina Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid Churrona mía Voy a hacer temperatriz de Navarriés Y al fombrarte con claveles la gran mía Y a bañarte con vinillo de feroz En chicote una gaza como ostinero Con la crema de la intelectualdad Y la gracia de un piropo retrencero Más castigo que en la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Coral, gocezo, dios Y la cuna del recreo y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por el sabor que tiene tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid Y al mar la tremolina cuando llegues a Madrid